El pasado oscuro de cualquier famoso o famosa siempre será inevitable olvidar Es como un bichito que está ahí ¿Saben de quién nos acabamos de acordar? De la diva del Bronx, la cantante Jennifer Lopez ¿Pero qué hizo esta vez? No mi reina, nada Solo que a nosotros nos encanta el chisme Y qué mejor manera que recordando el oscuro pasado de J-Lo Aguas con lo que viene Pero para esto tenemos que retroceder a finales de los años 90 Cuando la artista se consolidaba como estrella del cine y la música Sí, recordemos cuando estaba en el pico de su vida amorosa A Imerito con Sean Didico Ambos se conocieron en 1999 en el set del video musical If You Had My Love El primer sencillo musical de la puertorriqueña Y es que los tortolitos fueron toda una sensación Pues eran una de las parejas más icónics del momento Pero no todo fue glamour y reflector No, 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 no No fue así Y tú te preguntarás ¿Pero qué pachó? Si se veían tan enamorados Sí, enamorados, claro está Pero resulta que estos dos estaban envueltos en un torbellino lleno de drama Ay, 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 escúchale bien Tanto dramón que hasta una noche llegaron a acabar presos O sea, de guau Pero sí, así como lo oye La intérprete del tema On The Floor Pues sí, como su canción lo dice Pero hizo una celda Y todo por las acciones de su aquel entonces queridísimo Didi ¿Qué pasó antes para que la empresaria acabara ahí? Mmm, tranqui Acá te lo resumo en fa Fue una cruda noche del 28 de diciembre de 1999 Cuando los artistas asistieron al tan famoso Hot Chocolate Club En la ciudad de la Estatua de la Libertad Pues fueron a celebrar el lanzamiento del primer álbum de Shine Un joven rapero bajo el sello de Didi Aunque la versión exacta de los hechos no es precisa Se sabe que hubo una confrontación entre un hombre llamado Matthew Allen y Didi Debido a un altercado que según los testigos El productor le habría restregado un fajo de billetes al otro involucrado Aumentando más la tensión La bronca terminó en tiroteos y personas heridas Para luego el culpable de las cadenas de oro Agarrar a su morrita y junto a Shine Montarse en una camioneta para darse a la fuga Estos tres literal dijeron patitas pa' que las quiero Pero llegaron los hombres con placa Y los detuvieron en pleno camino En el vehículo se halló una pistola robada Siendo esto prueba suficiente para que JLo y el rapero pasaran hasta 14 horas bajo custodia Para alivio de la ex de Mark Anthony Fue liberada rápidamente y solo quedó un mal momento vivido Aunque más adelante durante el juicio surgieron rumores de que ella podía estar más involucrada de lo que se pensaba Pero poco a poco este evento fue quedado en el pasado Así como la relación con el personaje que sacudió su vida Fue en 2001 la misma JLo quien rompió con Dee Terminando así una etapa muy caótica para la cantante Tiempo después ella siguió con su vida Tuvo hijos y mantuvo sus andadas con el actor Ben Affleck Algunos aseguran el inicio de la relación y en su primera ruptura El famoso decidió dejarla para evitarse los problemas legales que aún rodeaban a JLo ¿Será que es cierto? Tal vez la presión mediática pudo más Pero bueno, felizmente JLo logró salir de esa vida Porque si no, pudo haber pagado muy caro Ahora es tu turno Coméntanos qué opinas tú ¿Crees que JLo tuvo algo que ver en el tiroteo? ¿Qué crees que fue lo que en verdad pasó aquella noche? Ya no más polémicas legales por favor Queremos tener a la cantante Parra Si te gustó el video suscríbete y presiona la campanita Para recibir notificaciones de todos nuestros videos Recién saliditos y calientitos Llévele, llévele Te veo pronto